Muy bienvenidos sean todos y todas nuevamente al canal. En este vídeo les traigo la edición especial de dos discos en formato DVD de la película Cannibal Holocaust o su traducción en castellano Holocausto Caníbal. Esta película se estrenó en 1980 y está dirigida por el italiano Ruggero Deodato y protagonizada por Robert Kerman y Perry Pirkhamen. Y la trama narra como cuatro periodistas viajan al Amazonas con el fin de filmar un documental de tribus caníbales y que van a terminar desapareciendo. Por lo tanto el estudio va a enviar un grupo de rescate posteriormente liderado por un antropólogo el cual se va a hacer amigo de las tribus locales y va a lograr obtener justamente los vídeos filmados por los periodistas. El problema es que una vez que empiece a reproducirlo se va a dar cuenta que los periodistas fueron asesinados y a su vez comidos. En lo que respecta propiamente a la edición me parece una edición bastante jugada principalmente por la imagen que eligieron para mostrar el cual es una de las escenas más controversiales que tiene la película en sí. Tenemos un título en el cual está en castellano porque esta edición es europea y específicamente viene de España y leyenda de edición especial de dos discos así también como una frase donde dice la película más prohibida y censurada de todos los tiempos y después de ver las especificaciones vamos a hablar un poquito por qué esta película es tan controversial. independientemente de esto la verdad que me parece que está muy bien lo que es el frente de la presentación en el cual tenemos justamente la imagen en primer plano y después toda esta especie de color opaco y manchado con sangre que le da un muy buen aspecto a mi forma de ver. Tenemos un lomo en este caso con el nombre nuevamente de la película en castellano y está editada por Manga Films. En la parte trasera tenemos una reseña en el cual está en castellano también. El material adicional que en este caso se basa del making of de la película. Tenemos una entrevista con el compositor, audio comentarios del director y uno de los protagonistas. También tenemos las escenas censuradas, trailers, el video musical, una fotogalería y las fichas y filmografía de varios de los actores que aparecen en la cinta. Con respecto a las especificaciones técnicas dijimos que es una zona 2. Tenemos un formato de webscreen 1.85. El idioma, en este caso viene tanto en español, en este caso es el español europeo propiamente, inglés e italiano y los subtítulos son en español. Aquí está muy bien y tenemos acá también algunas fotos características de la película. También nuevamente un poco jugadas a mi forma de ver. Es una edición digipack, por lo tanto se abren solapas, tenemos la solapa interna. Y por dentro tenemos los discos. Tenemos el disco 1. Y el disco 2. Y lo que sería el estampado, en la parte de atrás, son justamente los discos pero con las imágenes en colores. El del disco 1, en la imagen central. Y la imagen de lo que sería el estampado del disco 2 en colores. Como dije al inicio, es una película que es bastante polémica, principalmente porque tiene escenas sumamente violentas. No solo de torturas, de violaciones, sino también de lo que es un salvaje y destrato por la naturaleza, especialmente por los animales. Si hay algo que es sumamente repudiable de esta película, es porque el director, con su idea de filmar lo más real posible, asesinó animales en la filmación de la película. Varios. Después también al principio se empezó a postular que los cuatro periodistas que desaparecen nunca habían vuelto con vida. Es decir, que habían muerto en el set de filmación. Después se comprobó que eso no era así. Y lo que es otra cosa que estuvo siempre en tema de juicio, es la imagen justamente de quien aparece en el frente de la edición, en cual es una mujer empalada, y que nunca se supo que fue de ella después de la filmación. Y muchas veces se corría el rumor de que justamente fue empalada en vida durante el desarrollo de la cinta. Sin embargo, esto no fue ni corroborado ni tampoco desmentido. La verdad que, a mi forma de ver, es una película bastante transgresora, debo confesarlo, con escenas sumamente explícitas. Pero aún así, pienso que no le quita lo original que pudo haber tenido. Obviamente entiendo la situación en la cual se estrenó. Pero no deja de ser una película, en este caso, de horror. Independientemente de lo repudiable que es lo que fue la violencia contra muchos de los animales que murieron en el set de filmación. Esto es todo por este video, espero que les haya gustado, si es así los invito a que dejen un like, que se suscriban al canal, y desde ya que pueden dejarme un comentario sobre esta película u otras películas de caníbales que recuerden. Desde ya, como siempre digo en la descripción del video, voy a dejar mi usuario en Letterboxd, por si quieren seguirme, y no tengo ningún problema en seguirlos. Y también voy a dejar el trailer de la película. Hasta el próximo video.